Hablando, pues aquí en mi comunidad Unión Carretera no llegó el COVID, pero en el municipio de Izmina llegó el COVID, pero lo trayeron personas que se fueron afuera del Chocó y los que estaban afuera cuando llegaron otra vez, trayeron el COVID. La recomendación era como que hay que cuidar e igualmente no olvidar la medicina tradicional, porque ahí siempre, como siempre digo, nosotros como pueblos indígenas, siempre nosotros nacimos con la medicina tradicional. La planta hay que conservarla, no hay que matarla, porque hay personas que como no saben, entonces ahí también nosotros podemos perder la medicina tradicional. Para el COVID era la cebolla, el limón y la panela. Pero el aguapanelo uno tiene que colocarlo en el jugón y luego lo raya esta cebolla, la cabeza de la cebolla lo raya y nuevamente uno saca el zumo, el zumo lo saca y lo echa ya al aguapanelo. Pero hay que tomarlo calientito. La salud pública es la planta, la planta de medicina tradicional. También salva mucha vida la medicina tradicional a través de la medicina occidental también. La salud pública es la salud pública.